Música No sé ya recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte La guía fue lindo, yo no sabía ni loco si no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera, aunque yo me encuentre en robar importancia Voy a traicioner aunque yo me muera, aunque yo me encuentre en robar importancia Voy a traicioner aunque yo me muera, aunque yo me encuentre en robar importancia Voy a traicioner aunque yo me muera, aunque yo me encuentre en robar importancia Voy a traicioner aunque yo me encuentre en robar importancia